Jotelí, ¿tienes sueño? ¿Eh? No te escuchen, mi amor. Yo tampoco. La televisión. ¿Tienes sueño? ¿Eh? ¿Tienes sueño? ¿La echada? Mira la verdad. ¿Y tu carrito? Aquí quedaron sus patatos. ¿Cómo? Sus botas, sus tenis. ¿Están todos aquí arriba, no? ¡Vamos, mi amor! Mami, mi amor. ¿Qué pasó? ¡Hablo más fuerte! ¡Es donde está él! ¿Qué pasó? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video